hola geminis como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar geminis espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo vamos a empezar esta lectura con el keeper y recuerda por favor como siempre que es muy general que te quedes con lo que te vaya a resonar lo que no déjalo marchar y en el caso de que quieras una lectura individual que te dejo por aquí la info de mi gabinete empezamos vale y te queda la primera carta que es la carta de la comunidad horizontes lejanos la aquí representa la energía de una mujer y esfuerzo y trabajo empezamos sino en geminis por la carta de la comunidad y esto nos está hablando por claramente de una reunión con un grupito de personas como si son tus hijos pero lo que se está viendo es que no es un grupo de personas con el que estás porque te tocó te tocó vamos a decir de cierta manera llegar a la familia en la que estás y bueno no esto es la energía de reunión con el fin de celebrar y una persona no va a celebrar con alguien pues que no le cae bien va a celebrar con esa persona mejor que sabe que sí que estuvo con ellos sencillamente que se cayó vale que no le atacó que entonces pues como que tú eliges a este grupo de personas es como ojalá que esto se esté aplicando a todos esta energía de festejar de celebrar como si es una tarde con mucha gracia y con mucha mucha calma la carta de horizontes lejanos nos habla de tierras lejanas vale ya sea pues tu tierra natal ya sea pues que estás quedando con gente pues que es de otro origen que no es el mismo que el tuyo o que tú eres el que estás hablando en estos días de viajar a una tierra lejana ya sea como si es hablar con una persona para que te haga pues algún tipo de papeleo que te pida algo lo que sea ok pero es una energía pues que no habla de nada negativo la verdad esta carta nos habla de ti como mujer en el caso de que seas una mujer vale a lo mejor aquí hay muchas ganas de arreglarse muchas ganas de cuidarse muchas ganas de quererse que abunde y que te cunda si no es la energía de una mujer que a tu alrededor ya seas hombre mujer aquí da igual es una persona por lo que se está viendo honesta sincera porque cuando en cualquier tipo de carta una persona sujeta una rosa es que realmente esa rosa no es una rosa porque si es una rosa porque se cuidó porque se alimentó y ahora pues como que la está dando con ese amor vale por lo tanto es una energía de una persona que sabe lo que hace y lo hace con honestidad y espero que toda la gente que esté a tu alrededor pues así que sea así de honesta calidad en fin la carta de esfuerzo y trabajo nos habla de una rutina puede que esta persona te está aportando una noticia te está aportando pues una oferta te está dando algo que a ti te va a significar esfuerzo y trabajo y esto nos habla de una rutina que no tiene por qué ser algo permanente puede que sea pues nada más durante pues un mes 15 días unos días que como ayer es hoy y será mañana algo robótico si yo tengo que irme a trabajar por ejemplo de 8 a 4 y de ahí me tengo que ir al gimnasio de meterme necesitaría el súper de allá tengo que hacer esto y lo otro y después a casa esto vas a estar haciendo durante unos días pero esto estamos hablando de disciplina disciplina de disciplina hay algo que se tiene que hacer de manera repetida con el fin de obtener lo que quiero nada es gratis no que todo necesita de su esfuerzo y trabajo vamos a ver ahora este tarot que te tiene para decir que te tiene que decir signo de géminis sol un ascendente y venus gracias mil de corazón a toda la gente que me deja su me gusta allí a la gente que me deja su comentario de allá abajo a la gente que se suscribe si tú no estás suscrito signo de géminis te invito a que lo hagas y mil gracias vamos allá ahora a ver qué más cosas nos cuentan ya sea del mismo asunto o algo aparte vamos allá la reina de bastos bueno el 6 de oros la carta de palacio de bastos way y el 7 de bastos te voy a decir que aléjate bueno yo no yo no voy a decir que la gente de fuego es mala ni que es negativa pero que en tu caso si ahora mismo no te conviene un cierto asunto no te conviene una energía de fuego aries leo o sagitario o es una energía que tiene que ver con tu ámbito laboral vale que también viene a significar esto a veces no siempre es un elemento y ya está la reina de bastos hombre así es una persona caprichosa es una persona de humor de perros es una persona mandona es una persona controladora celosa porque en general la reina de bastos bien aspectada es una persona que bueno está allí es una persona que nada más con el hecho de que esté en tu vida que llegue a algún sitio llama la atención llama la atención por su vibra puede que lleve encima un saco de patatas pero por su su buena energía siempre es una persona que llama la atención no lo busca es así así busca la atención como si esto va a significar que camine a cuatro patas 24 horas vale va son energía no muy amiga es una energía de una persona celosa controladora como te he dicho hasta ahora que es capaz de machacar a quien esté delante con el fin de quedarse o seguir de quedar por encima cuando en realidad lo que está haciendo es dejarse a sí mismo en ridículo hablamos de la energía de una mujer pero que podría ser la energía de un hombre vale ahora con la energía del 6 de bastos en un principio que viene a hacer la energía del equilibrio de dar y recibir y siempre cuando estamos hablando de cierto recibir es un recibir que te algo que es tuyo algo que es tuyo no es una energía de de un regalo bueno a veces sí pero no aquí aquí no aquí estamos hablando de las energías de dame 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 y yo no tengo por qué dar en el caso de que vaya a dar pues voy a dar cuando me dé la gana y voy a dar lo que me dé la gana que va a ser nada algo muy tacaño muy tacaño no te va a dar algo que es tuyo que te pertenece como si es un reconocimiento vale que tú sacaste por ejemplo en tu situación laboral o no sé algo que es tuyo que te pertenece ese mérito pues va a quedarse con el mérito con la carta de palacio de bastos así aquí ya hablamos signo de gemis de una situación que no tiene ni pies ni cabeza porque esto va a ser muchas veces la explicación mediante lo espiritual la lógica o lo que sea aquello que no es como algo tangible así no tiene no tiene no tiene ni pies ni cabeza yo te voy a decir una cosa esta persona sea quien sea vale sino de gemis la va esto es algo que esta persona lo va a pagar bastante fuerte bastante duro porque esta es una persona muy bruja te lo digo como tal con la que tú vas a cortar cualquier tipo de camino o sea quien sea cualquier tipo de camino y ese cambio de ese corte vamos a decir te va a abrir todos los caminos en tu cara directamente tú sabes esto sino de gemis y sabes que te tienes que ir de esta situación sea la que sea pero puede que el irte de esta situación va a significar pues claramente arreglar alguna situación económica buscarte un empleo aparte a lo mejor mudarte lo crey estas cosas pues necesitan de su tiempo y hasta que pase ese tiempo hasta que llegue ese tiempo de irte de esta situación esta persona aquí tenemos unas energías de sismo real ya fardería una persona que se piensa que tiene cierto poder esta persona va a perder algo muy en pocos días no no lo digo por el morgo de saberlo pero lo que ha quedado esta persona va a perder algo y algo valioso porque la veo con una energía de luto con una energía pues dios no quiera de accidentes aquí tenemos unas energías mira te voy a decir una cosa en el caso de que en estos días empieces a sentirte raro ya sea pues como dolores de cabeza pues que no tienen mucha lógica que digamos vas al médico y te tomas tus cosas pero que no se va en cierta cierto peso en tus en tus hombros sobre todo vale hasta una limpieza este no empiezo porque esta persona va a pagar va a pagar para que se haga algo pero sabes esa magia pobre fea como decimos al menos en este canal la magia guarra disculpa la palabra es que es que es así pero eso es una vergüenza para el mundo de la magia pues eso es lo que está haciendo que esas cosas esas cosas cuando tú las invocas cuando tú las creas tienen que alimentarse tienen de que alimentarse pero como es una cosa muy barata es una cosa como de no sé y tú con una limpieza las hechas pues a dónde van esas energías con su creador vamos a decirlo así va su invocador y se tienen que alimentar de algún sitio pues de allí van a alimentarse va a recibirlo pum y no es karma bueno sí sí que puede llegarse a decir karma esto de causa y efecto pero que esto es instantáneo esto es instantáneo esta persona hay bloqueos hay cosas raras he dicho antes una energía de páginas un 7 de bastos que van a ser el hablar de manera apasionada pero de manera muy negativa chafarderios y chismorreos pero bloqueos bloqueos va a intentar bloquear de los caminos pero que te digo yo es un tiempo que tú te permites hasta que se dé algo pero esto no significa que tengas que aguantar que apechugar con estas cosas hazte una limpieza sigue con tus cosas como he dicho antes necesitas una disciplina para conseguir lo que tú quieres que lo vas a conseguir en menos de una semana por lo que se está haciendo aquí o en una semana cada uno con sus caminos el susurro de los ángeles tú has visto ha saltado te están diciendo unas fuerzas invisibles te guían que mantengas la fe vale todo va bien eso no significa que yo esté sintiendo que hay algo y vamos a decir una energía que no es mía que me está molestando en mi vida pero como yo tengo fe en que todo va a salir bien no voy a hacer nada nada y esto no funciona así me tengo que ayudar como si es rezando como si es invocando evocando ya dimos el sigilo del mes de agosto en el sigilo angelical vale lo que sea haciéndome una limpieza quemando cosas en casa ayúdate aguanta que no te queda nada para ya deshacerte de 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 esto no sé cómo llamarlo vale de verdad y no quiero faltarle respeto a nadie déjamelo tú ahí abajo sino de genis gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao